¿Veis estas casas tan divertidas? Pues se os va a helar la sonrisa en la cara porque, mirad, mirad, una escalera normal y corriente, pero es que es una casa encantada, por eso a la medianoche... ¡Oh! ¡Qué misterio más misterioso! Esperad, esperad, esta es otra casa encantada, resulta que parece normal, pero la noche de Halloween, a eso de las doce, suena un ruido y cuando bajan la escalera... ¡Oh! Un monstruo en forma de una araña tremebunda. Aquí tenemos otra, aquí tenemos otra, es el número uno de Elm Street. Parece una casa, sí, normal, con unas escaleras, con un... sí, una habitación aquí, un tocador, un armario, no sabemos qué, pero justo a las doce de la noche... Estos son las casas de un barrio misterioso. Pocas cosas hay más misteriosas que una casa encantada. Con dos folios podemos conseguir una casa encantada. En las casas encantadas, pues suelen ocurrir fenómenos extraños. Aquí lo único extraño es que vamos a cortar los folios en dos, y luego, una vez que los cortemos, no vamos a necesitar los cuatro, solamente vamos a necesitar tres. ¿Y qué hacemos con estos tres? Pues juntos, y con un poco de cuidado, doblamos aquí arriba. Sin que se descomponga esto, llevamos las esquinas a la cicatriz, y ya está el tejado. ¿Y ahora cómo se hace? Pues muy fácil, con pegamento. Levantamos con cuidado, damos pegamento en esta zona, y al bajar se van a quedar pegados estos dos. Volvemos a hacer lo mismo sobre el tejado, y al cerrar se va a quedar pegada la segunda hoja, y solamente se van a levantar estas terceras. Y damos pegamento, y se queda pegado, pues como lo tenemos, como estas casas.